bienvenidos amigos a este canal vecino político mi nombre es Cristian y hoy amigos vamos a hablar de esta situación y los estragos que vino dejando la detención y captura de Ovidio Guzmán quien además también por ahí ya sabemos ya sabemos que la oposición ha tratado de a toda costa criticar este logro del presidente López Obrador y pues ahorita los vamos a desmentir de una vez por todas porque es importante que la información correcta llegue para ustedes el secretario de la Sedena Luis Cresencio Sandoval confirmó pues la muerte desafortunada de al menos diez militares y hay treinta y cinco heridos luego del operativo para detener a Ovidio Guzmán pero afortunadamente no hay registro de bajas civiles en esta captura que eso es algo por celebrar Marcelo Ebrard y el presidente también confirmaron que esta extradición pues tiene que ir de la mano con la solicitud de los Estados Unidos que desde el dos mil diecinueve hay una solicitud de extradición cuando se llevó a cabo el primer operativo de detención en la cual desafortunadamente y para beneficio de la población se tuvo que liberar y para salvaguardar la seguridad y tranquilidad en Sinaloa pues se tomó la decisión el presidente de dejar en libertad a Ovidio Guzmán pero pues esta extradición se va a llevar a cabo simplemente en el transcurso del proceso hay que entender que todo esto tiene que pasar primero ante los jueces para esperar igual a que Estados Unidos haga la solicitud de extradición por eso es que no va a poder ser una extradición expresa a los Estados Unidos y mientras se va a tener Ovidio en el altiplano donde va a estar ahí hasta que llegue esta solicitud así que el presidente a pesar de las críticas pues fue mejor planeado que la primera ocasión de hecho lo agarraron a las afueras de Culiacán en una zona donde pues no había tanta población y por lo mismo se pudo notar el trabajo organizado y mejor realizado que la primera ocasión pero ya ven que la oposición siempre critica todo lo que haga el presidente y todo absolutamente está mal en este gobierno pues ya ven que esto ahora dicen que fue un regalo para Biden o que Biden fue el que le dio la orden a AMLO para que capturara a Ovidio todo esto que siempre dice la fachiza pero el presidente salió a decir y a responder estos cuestionamientos vamos a escucharlo actuamos con autonomía con independencia si hay cooperación y la va a seguir habiendo pero pues las decisiones las tomamos como gobierno soberano independiente y estas decisiones pues las tomamos en el gabinete de seguridad y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo ya sabe la secretaría de marina de defensa la guardia nacional que no se permite impunidad que no hay asociación delictuosa que se permita entre autoridades y la delincuencia que está bien pintada la raya que no es como antes de que no se sabía donde terminaba la delincuencia y en donde comenzaba la autoridad porque no había línea divisoria al grado como sabemos que los encargados de la seguridad pública estaban prácticamente al servicio de la delincuencia entonces por eso pues pueden inventar lo que quieran pero estamos actuando con rectitud con integridad y lo vamos a seguir haciendo pues amigos hay un periodista este se llama jesús esquivel mexicano licenciado en periodismo por la escuela de periodismo carlos septién desde el 88 y es corresponsal en washington acreditado ante la casa blanca el congreso federal y el departamento de estado de eeuu de américa porque les menciono todo esto de este periodista porque él pudo confirmar todas estas mentiras de parte de los opositores y es que en una entrevista en la octava jesús esquivel aclaró que este operativo del gobierno del presidente AMLO fue un operativo realizado por organizaciones mexicanas así como la sedena la semar la guardia nacional estuvieron presentes en la captura de ovidio guzmán no así como lo dicen los opositores y chayoteros que señalan que el presidente que no sabía nada que se metieron los del gobierno de eeuu la dea y el fbi y capturaron sin avisarle al presidente y que de esa manera fue que se logró esta captura pero eso es una vil mentira porque porque él es el que tiene contactos en la dea en el fbi y cual al cuestionarle sobre este operativo que se estaba desarrollando en esos momentos se dio cuenta de que estos agentes de eeuu no tenían ni idea de qué era lo que estaba sucediendo en méxico durante el operativo que se realizó para la captura de ovidio guzmán así que esto desmiente totalmente la falacia de la oposición y no sólo eso sino también llama estúpido a vicente fox por el fracasado gobierno que tuvo preguntaba yo si en verdad eeuu está tan al pendiente de nosotros como nosotros de ellos y si hay algo de relación en estos dos hechos que suceden no simultáneamente pero si se quita pues mira para responderte a la primera pregunta creo que forma parte de la mitología que tenemos en la relación bilateral sobre todo de parte de los mexicanos que creemos que en la capital de los eeuu el gobierno federal está muy pendiente de méxico y lo que ocurre en nuestro país y no se trata de minimizar la relación simplemente te pongo el ejemplo de lo que está ocurriendo los medios de comunicación estadounidenses están concentrados totalmente en lo que está ocurriendo en la cámara de representantes del congreso federal estadounidense con la elección que no se ha podido dar de quién será el próximo presidente de dicha cámara legislativa que es muy importante para los eeuu y también están hablando del tema del estado de salud del futbolista del equipo búfalo de fútbol americano el tema del arresto de obisio no ha sido mencionado y bueno esto te lleva a la idea del por qué nosotros en méxico siempre nos estamos quejando del padecimiento de la violencia que tiene que ver con eeuu y así ahí si tenemos mucha razón las armas con las que está empoderado el narcotráfico lo que está ocurriendo en estos momentos en culiacán tras el arresto de obisio tiene que ver con el trasiego de estas armas de eeuu en nuestro país pero en eso nunca hay información importante en los medios de comunicación estadounidense incluso ni siquiera el hecho que es tan grave de que mueren doscientas setenta y cuatro personas cifras oficiales del gobierno estadounidense cada veinticuatro horas por una sobredosis no méxico no es el ombligo de atención política de los estados unidos hoy el presidente joe biden mencionó al a su homólogo mexicano andrés manuel lópez orador porque dio un discurso sobre migración sobre la crisis humanitaria por los migrantes venezolanos cubanos haitianos y nicaragüenses que están llegando a solicitar asilo a los estados unidos amén de los hondureños guatemaltecos y el salvador y dijo biden que él quiere hablar con el presidente mexicano la próxima semana durante su visita en la cumbre de líderes de américa del norte sobre el tema migratorio y el tráfico de fentanilo imagínate ya se había dado a conocer la captura de obisio si fuera importante este asunto para él hubiera mencionado por lo menos y estamos contentos o felicitamos al gobierno de méxico por la captura lo cual no es cierto son las agencias federales estadounidenses como la dea el fbi aduanas y protección fronteriza las que están encargadas de esto en eeuu se delega autoridad y se reparten las operaciones de un gobierno federal para cada aspecto que les importa déjame cerrar la primera parte jesús preguntándote y citando al expresidente vicente fox que tuiteaba obidio será el regalo para biden uno imaginaría que alguien que gobernó méxico tendría idea entonces esto que nos dices tú para nada ves tú una relación entonces con que esto sea algún tipo de favor político para la visita de biden que la captura de uno de los objetivos prioritarios no para él como bien nos dices para la dea tenga algo que ver digamos con una buena voluntad mexicana hacia eeuu eso es especulación de este lado mira el citar a vicente fox me disculpo por ello me da risa yo sigo pensando que ha sido el presidente más imbécil que hemos tenido los mexicanos y bueno el hecho de que se dé la captura me parece más bien que es un mensaje a las agencias federales estadounidenses de que nosotros estamos haciendo nuestra parte queremos que ustedes hagan la suya para detener el tráfico de drogas están bien de armas perdón están viendo la violencia que ocurrió arriesgando la vida de mexicanos por detener a alguien que está enviando narcóticos a su país los cuales ustedes no han podido contener en la demanda y consumo de sus ciudadanos la guerra contra las drogas se ha perdido desde hace mucho tiempo no podemos hablar de lo que ocurre en méxico con el narcotráfico pensando que en eeuu todo está bien creo que el hecho de que estén aceptando que se mueren 274 personas dimensiona la magnitud del problema en la unión americana y aquí obviamente los medios no van a conocer como quisiéramos porque no escupen al cielo luisa y sobre todo que el gobierno estadounidense nunca habla de esto porque porque los temas políticos y la política exterior en casos como el de ucrania las relaciones con israel las relaciones con rusia y con los países del g7 están muy por encima de la problemática con méxico a nosotros nos miran como país en casos como la crisis humanitaria de ahorita biden no había ido a la frontera va a ir el domingo a la sala del paso texas porque sería el colmo que no lo hiciera con lo que está ocurriendo con el título 42 y todo lo demás habló de la relación con méxico porque le toca ir a la cumbre de las américas junto al primer ministro de canadá jostin sudó ahora bien ya escuché las versiones que se están dando en méxico de que esta captura se llevó a cabo con información de inteligencia de la dea yo he dado a conocer cuando ocurre así en esta ocasión es erróneo el gobierno de eeuu fue informado de la captura después que ya tenían las autoridades de nuestro país en sus manos al hijo del chapo guzmán lo era entonces no caigamos siempre en ese error por eso es importante verificar la información y no porque yo tenga la verdad absoluta soy un simple tecleador pero consulté con agentes del área y no sabían cuando les hablé a qué se debía la violencia a los enfrentamientos que ya estaban ocurriendo y los bloqueos en culiacán sinaloa y en otros puntos del estado en esta ocasión fue una operación del gobierno y yo insisto la violencia que está ocurriendo responsabilidad del gobierno federal pero en esta ocasión el mensaje por la coincidencia del viaje a los eeuu es ustedes hagan su trabajo y miren lo que nos cuesta en vidas el que no detengan el tráfico de armas y aquí está uno de los que les manda tantas drogas que ustedes no paran en la demanda y consumo de sus ciudadanos hay que entenderlo así me parece para no caer en esos errores de especulaciones y de señalamientos sin el contexto de la problemática del narcotráfico pues por eso recorrimos a ti jesús esquivel y te agradezco mucho la generosidad de tu tiempo análisis y expertís con tantos años de cubrir este tema te mando un abrazo y si nos permites estamos nada más agregaría otra cosa por si me permites por favor claro sobre la extradición que se está solicitando si fue en principios de dos mil diecinueve cuando el gobierno de eeuu le entregó a la secretaría de relaciones exteriores la solicitud de extradición de ovilio junto con su hermano joaquín a quien apodan el güero esto ocurrió días después de que en el distrito de columbia la capital de los eeuu se diera a conocer el encauzamiento en su contra ovilio está acusado en eeuu de tráfico de cocaína marihuana anfetaminas y metanfetaminas conspiración internacional para traficarlas obviamente la solicitud de extradición está vigente pero se espera que ahora que ya está detenido se abran otros encauzamientos que están en contra de él y de sus hermanos incluyen a jesús alfredo y a iván archibaldo en en otras entidades arizona el vino y chicago texas y nueva york pero esto no significa que de inmediato podría ser enviado a menos que fuera una decisión política del presidente lópez obrador porque ovidio como ciudadano mexicano tiene derecho a agotar todos los recursos legales para pelear porque no se ha extraditado se ha juzgado y procesado en mexico pues ahí lo tienen amigos esa es la verdad de la situación de la captura de ovidio guzmán por parte del gobierno de la 4t en donde por más que la oposición critique todos los legisladores del pri pan y prd y mc estén criticando y diciendo y minimizando más bien el hecho de que este gobierno está realizando un buen trabajo pues ahí está una persona que está cercana a la casa blanca a las agencias de inteligencia como la dea y el fbi que no pudieron decirle o confirmarle que sucedía en culiacán sinaloa durante el operativo y más que nada que se enteraron hasta que ya tenían capturado a ovidio guzmán así que pues tumban de nueva cuenta una más de las mentiras de toda la fachiza perdedora derrotada desesperada que poco a poco se van acercando cada vez más al basurero de la historia amigos de vecino político como siempre es un gusto que me hayan acompañado en esta video información los invito a suscribirse a este canal vecino político también a mi canal politiquero noticias donde podrán seguir informándose todos los días si el contenido del vídeo les gusta amigos compartan el vídeo con sus amigos y familiares y escriban sus comentarios por mi parte es todo sigan teniendo un excelente día es cuanto todo Gracias por ver el video.